Bueno mi gente, ya estamos en la noche del 23 de junio en las fiestas o el evento de las fiestas de San Juan de César La Mojira donde tenemos esta noche el evento de Rafa Pérez La Evolución entonces como pueden ver ya llegó el artista, ya está aquí así que vamos a disfrutar de este bonito evento y vamos a tratar de poder ingresar a la tarima con los contactos que encontramos a ver si logramos hacer todas las tomas del evento lo más cerca posible ya que tenemos muchos contactos en la parte del evento donde podrán ver la tarima y tenemos grandes amigos músicos pero de igual manera el acceso no es nada fácil entonces tened en cuenta que trataremos de ingresar a la tarima trataremos de tener acercamiento al artista Rafa Pérez para poder hacer preguntas que se sienten en San Juan de César es su primer evento en San Juan de César así que atentos porque lo que se viene en esta noche de hoy es espectacular chequea el video hasta el final bueno si ya estamos internamente en lo que es la parte VIP del evento donde vamos a llevar al canal de YouTube todos los acontecimientos de este evento en las fiestas patronales de San Juan de César muy atentos y chequen el video conmigo y sí 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 Bueno y te invito a que si deseas ver todas las presentaciones que tuvo Rafa Pérez, La Evolución y Nico de Luque, el Salvador César, en la descripción de este video te dejaré los links de todas las canciones que cantaron ambos artistas y te invito a suscribirte a mi canal para mucho más contenido, chequea lo que esto quedó de película.